Bueno señoras y señores, yo les voy a decir una cosa Este mundo está perdido, perdido Yo vengo y sufro y vivo en un fujilato postergado en mi dolor La cosa no es como antes, que uno se iba de rumba y amanecía en el rumbo Ya no se puede salir a la calle con tranquilidad, sin miedo o preocupación Sin el temor que le vayan a quitar, lo poco que gana Trabajando la semana, rompiéndose el coco Sin el temor que le vayan a quitar, lo poco que gana Trabajando la semana, oye rompiéndose el coco La cosa no es como antes La cosa no es como antes Antes la vida era buena, y todos vivían asuntos Pero ha llegado el momento, que hay que cambiar el asunto La cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, la cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, la envidia y la maldad Si nos siguen por delante, con nosotros va a acabar La cosa no es como antes La cosa no es como antes Tenemos que hundar la mente Y toditos de la mano buscar amor y la paz Y vivamos como hermanos La cosa no es como antes La cosa no es como antes La cosa no es como antes Antes con menos dinero Compraba lo que querían Ya no más y compro menos Pensando en la economía La cosa no es como antes La cosa no es como antes Tenemos que echar para adelante La cosa no es como antes 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 Gracias.